Y muy buenas noticias tengo para contarles porque la agrupación Voces y Movimientos estará representándonos el próximo mes en Ecuador. Son 42 los niños y jóvenes entre los 6 y 24 años que hacen parte del coro Voces y Movimientos que desde hace 5 años se encuentra en Castilla buscando transformar su realidad por medio de la música. Es impresionante, de hecho hay unos chicos que cuando empezaron con nosotros eran estudiantes de bachillerato y ya ellos escogieron la música como opción de vida, estudian música, ya va muy adelante en la universidad. Hace pocos meses recibieron la noticia de participar en el Festival de Coros Guaira Voces del Viento, un encuentro de coros en Ecuador. En abril esperan representar al país con su canto coral. Para ellos eso es una emoción muy grande, los padres están súper entusiasmados. Esta agrupación musical surgió con ayuda del presupuesto participativo de la Comuna 5 de Medellín y los niños y jóvenes interesados pueden visitar el coro los miércoles y domingos en la UBA Castilla. Bueno, muchos éxitos y muchas felicitaciones a esta agrupación. Y bueno, también los invito a apoyar esta causa tan bonita. Los espero esta noche con más de Así es Medellín. Chao, chao.